Yo voy a hacer una presentación con cuatro ejes. En primer lugar voy a presentar lo más brevemente posible un diagnóstico respecto a cómo funciona o cómo creemos que funciona el sistema de partidos en Chile y cómo se hacen campañas políticas en Chile, derivando desde allí implicancias para pensar una agenda de transparencia. En segundo lugar voy a presentar en función de este diagnóstico algunos objetivos que me parecen razonables para la formulación de políticas públicas para mejorar y para eventualmente solucionar algunos de los problemas que nosotros vemos. En tercer lugar voy a plantear muy brevemente cuáles serían en mi opinión algunos instrumentos clave de política pública para lograr esos objetivos y finalmente voy a terminar planteando una tensión que creo, digamos, de alguna forma hace problemático el avance, por lo menos en el corto plazo, de una agenda pro-transparencia en Chile y en países que enfrentan situaciones similares a las que hoy tiene Chile. Respecto al diagnóstico, yo lo que voy a hacer es listar 10 hechos estilizados, 10 claves, digamos, para entender cómo está funcionando el sistema de partidos. No voy a presentar evidencia respecto a esto. Quien la quiere, en honor a la transparencia, digamos, quien necesita esta evidencia me la puede solicitar por mail y les puedo enviar los documentos, pero no quiero aburrir con esto, digamos, que ya ha sido presentado en otras veces y quiero centrar el análisis en la parte posterior. O en la parte siguiente, perdón. En términos del diagnóstico, digamos, cuáles son desde la academia las cosas que nosotros vemos en términos del sistema de partidos que nos preocupan. En primer lugar, algo que se mencionaba recién por parte de Vivian, hay en el país, y no solo en el país, una fuerte crisis de legitimidad de los partidos y hay una fuerte demanda de participación, pero una participación que no pasa necesariamente por los partidos. Hay una tensión, digamos, entre instituciones políticas poco legitimadas y poco confiables y desbordes de esas instituciones que no logran, a su vez, canalizarse institucionalmente ni encauzarse institucionalmente. Si uno mira los partidos en Chile, y un poco a contramano de lo que se suele pensar, encontramos partidos institucionalmente muy débiles. Y esto es, los partidos son débiles, yo creo, en tres claves fundamentales, digamos, que a su vez están relacionadas entre sí. Por un lado, en términos del financiamiento, los partidos políticos en Chile no tienen recursos para funcionar, tienen muy pocos recursos para funcionar, y tienen acceso desigual a esos recursos para funcionar. Por otro lado, son débiles entidades colectivas. Los partidos hoy tienen, digamos, una baja o un bajo componente programático y un bajo componente de participación al interior de los partidos. Y en tercer lugar, son débiles también porque crecientemente se hace política y se hace campaña electoral exitosa en base a discursos que muchas veces son o antipolítica o antipartido. Entonces, los candidatos que terminan siendo exitosos muchas veces son candidatos que tratan de despegarse de los partidos. Ser de un partido político, ser identificado con un partido político hoy en muchos distritos del país y en muchas circunscripciones del país y en muchos municipios, termina siendo un lastre. Los candidatos tratan de despegarse del partido y eso obviamente debilita la capacidad que el partido tiene para disciplinar a sus miembros y representantes. En tercer lugar, encontramos incumbentes muy fuertes. Tazas de reelección altas, los que van a reelección en general la ganan. Hay una fuerte territorialización de la política. Y a su vez, nosotros encontramos que esto, que muchas veces se conoce en términos populares como caciques electorales en territoriales, juegan su reelección en el periodo interelectoral. Juegan su reelección en función de lo que hacen entre elecciones, no en la campaña electoral. Y eso genera una simetría entre candidatos que son incumbentes y que están todo el tiempo en el distrito haciendo campaña durante todo el periodo y aquellos que llegan al distrito a hacer campaña en época electoral. Cuando encontramos candidatos no incumbentes fuertes, cuando encontramos nuevos candidatos, en general lo que encontramos y lo que nos dice la propia gente que dirige los partidos es que en general se buscan candidatos que tengan o plata propia, o mecenas, o alta figuración pública. ¿Por qué? Porque eso hace más baratas las campañas. Pero esencialmente tener plata, ser conocido en términos nacionales, o tener algún mecenas que le ponga la plata es un factor determinante en cómo los partidos determinan quién puede ser candidato y quién no, en parte porque los partidos no tienen capacidad de financiar campañas. Ni de promover, digamos, candidatos internamente. Si uno mira las campañas, lo que encuentra son campañas relativamente caras en términos comparados, campañas desiguales, digamos, en términos de lo que se gasta, y esto tanto entre partidos como al interior de los partidos. Hay candidatos con mucha mayor capacidad de gasto que otros compitiendo en el mismo partido, y hay diferencias muy marcadas entre lo que los candidatos de un mismo partido, en términos comparados, recaudan y gastan, o declaran gastar en la elección. Si uno mira el resultado del gasto electoral, lo que encuentra es que ganan los que más gastan, que a su vez generalmente son los incumbentes. Esto, digamos, de alguna forma genera un sistema bastante cerrado y bastante endogámico respecto a quienes logran ser reelectos. Nosotros, observando, digamos, campañas en distintos distritos del país, tenemos la sensación de que los topes no son respetados o son evadidos. Los topes de gasto en las campañas, en muchos casos, están ahí, digamos, pero no se cumplan. Si uno mira declaraciones, si uno va al sistema electoral y mira las declaraciones que los candidatos hacen, formalmente todos declaran. Pero cuando uno se mete al interior de las declaraciones, se encuentran formatos de declaración totalmente diferentes, todos los cuales son legales. Entonces, por ejemplo, digamos, hay candidatos que declaran y temizadamente, digamos, gasté, no sé, 50 mil pesos en pañales, 110 mil pesos, y esto es literal, digamos, en bastones, 300 mil pesos en sillas de ruedas, 40 mil pesos en tortas para premios de un bingo. Otros candidatos declaran 5 millones de pesos en gasto de terreno. En términos legales, las dos declaraciones son igualmente válidas y igualmente legales, pero eso, digamos, obviamente, digamos, encubre diferencias muy importantes respecto a en qué se gasta, cómo se gasta y cómo se rinde la plata que se gasta. Penúltimo punto respecto al diagnóstico, todos nos estamos preocupando mucho sobre Congreso, sobre Ejecutivo, sobre Legislativo, hay muy poco, digamos, sobre el nivel municipal. Y el nivel municipal es clave porque en la vida cotidiana de la gente, y de la gente más necesitada, el municipio es el referente fundamental, es la principal cara del Estado, ¿sí? Y ahí están pasando cosas, digamos, que, no sé si son oscuras, pero por lo menos no sabemos qué está pasando porque hace falta generar mucho más información sobre qué es lo que está pasando a nivel municipal. Y por último, digamos, también en términos de fiscalización, gasto electoral, etcétera, la ley regula las campañas, pero no regula el periodo entre campañas, ¿sí? Y eso, ese periodo es fundamental para entender por qué le va bien a algunos candidatos y mal a otros. En función de esto, digamos, ¿cuáles son algunos objetivos de política pública que me parecen razonables, digamos, plantear? En primer lugar, digamos, yo creo que es claro, digamos, hay que, los datos que tenemos muestran que la cancha está muy desnivelada y que hay que nivelar la cancha y hay que tratar de generar equidad en términos de los recursos que tienen los partidos y los candidatos para competir. En segundo lugar, yo creo que hay que fortalecer a los partidos como instituciones. Esto puede no ser simpático, digamos, pero una democracia consolidada no funciona sin partidos fuertes, ¿sí? Esto no quiere decir que sean partidos cupulares, que sean partidos cerrados, tienen que ser partidos democráticos y participativos, pero también tienen que ser institucionalmente fuertes, ¿sí? Yo creo que otro objetivo claro de política pública respecto a una agenda de transparencia tiene que ver con hacer un enforcement mucho más fuerte, digamos, de topes y destinos de las platas, ¿sí? También, digamos, del gasto en campaña y del gasto en no campaña, ¿sí? En el periodo interelectoral, obviamente hay una relación entre dinero y política que genera simetrías entre partidos, entre candidatos y que no está clara, ¿sí? Y en ese sentido, las donaciones reservadas generan, digamos, límites en términos a lo que uno puede acceder respecto a quién está financiando a quién y por qué motivos. Y por último, digamos, yo creo que otro objetivo de política pública bien fundamental tiene que ver con no sólo generar la información, sino facilitar el acceso de la población a la información. Muchas veces lo que encontramos es, por ejemplo, si uno ve declaraciones de gasto, las declaraciones de gasto están ahí, ¿sí? Pero son sumamente difíciles de procesar, la información es muy difícil de acceder, de catalogar, de clasificar. Sería bueno, y esto tal vez sea parte de lo que corresponde a ONG, a sociedad civil, facilitar el acceso a la población a esta información que muchas veces está ahí, pero que necesita ser procesada y publicitada. Si tenemos estos objetivos en cuenta, digamos, qué instrumentos de política pública son fundamentales, en mi impresión, yo diría, básicamente hay que avanzar hacia una ley de partidos, ¿sí? Esta ley de partidos tiene que, digamos, de alguna forma, buscar estos objetivos que acabo de plantear. Hay que, y creo que se necesita una nueva ley de financiamiento de la política, que no solo mire campañas, que mire partidos, que mire periodos interelectorales, que haga transparentes quién está donando qué, a qué partido, ¿sí? Es más, yo creo que es más razonable tener información sobre las donaciones que tener las donaciones reservadas. Obviamente, digamos, también en términos de dinero, política, grupos de interés, la ley de lobby, digamos, es un instrumento clave. Y en estos tres componentes, digamos, también, digamos, la transparencia y la equidad, ¿sí? O sea, la equidad como objetivo tienen que estar presentes y tienen que ser parte de la ecuación, ¿sí? Porque muchas veces, digamos, no estamos hablando de malversación de fondos, muchas veces no estamos hablando de cuestiones oscuras, lo que estamos hablando es que la cancha está muy desnivelada entre partidos, entre candidatos, entre incumbentes y desafiantes, y esa cancha tiene que ser nivelada. Estamos hablando no solo de acceso, sino también de velar por la equidad de dicho acceso. Y obviamente, digamos, más allá de las leyes, digamos, y de los proyectos de ley, respecto a la parte de partidos, también uno podría plantear que la reforma al sistema electoral es un instrumento clave, digamos, para mejorar lo que hoy tenemos. No solo se necesita legislar, sino que se necesita mejorar las capacidades de enforcement y de implementación de estas leyes, ¿sí? Porque no ganamos nada con tener una ley que no se aplica o con tener organismos que son encargados de aplicar la ley, pero que no tienen recursos para poder llevarla adelante. Por último, y termino con esto, yo quisiera plantear una tensión, digamos, que a mí me parece bastante evidente, pero que hay que poner sobre la mesa, digamos. En el clima de desconfianza que existe hoy en Chile respecto a la política, respecto a los partidos, ¿sí? A corto plazo promover la transparencia puede generar, retroalimentar el problema de legitimidad y de confianza, ¿sí? La discusión sobre las asignaciones a los senadores la semana pasada de alguna forma ilustra esto, ¿sí? Si uno, digamos, tiene un problema de confianza, ¿sí? Y publicita información y hace información pública, la gente que está leyendo esa información desde un sesgo de desconfianza, obviamente va a probablemente retroalimentar su desconfianza, aunque lo que se esté publicitando ahí no sea tan grave ni sea problemático, ¿sí? Esto yo creo que de alguna forma puede bloquear o puede generarnos, digamos, tendencia a no avanzar en la agenda de transparencia, pero es obvio, digamos, si es meridianamente claro que en el largo plazo es necesario acometer estas reformas para poder de alguna forma construir un sistema político más participativo, más representativo y que logre llevar a Chile hacia niveles de desarrollo superiores. En este sentido, a mí me parece que hay una contradicción, digamos, clara en la democracia chilena hoy, ¿sí? Es una democracia que garantiza la igualdad formal, la igualdad política, una persona, un voto, ¿sí? Y es una democracia que está funcionando en el contexto de una sociedad desigual, ¿sí? Sumamente desigual, una de las sociedades más desiguales del mundo. Tenemos 30 años de democracia y desigualdad, ¿sí? Y uno en términos teóricos, digamos, espera, digamos, que la igualdad formal en términos políticos termine, al menos en el largo plazo, generando algún tipo de efecto redistributivo que no se ha visto en Chile, ¿sí? Yo creo que hay algo en el sistema político que tiene que ver con esta convivencia entre igualdad formal, política y desigualdad social, y en la mantención, digamos, de este equilibrio inestable entre democracia y desigualdad que tiene que ver con cómo están funcionando los partidos. Y hay algo en ese funcionamiento de los partidos y en el funcionamiento del sistema político que tiene que ver con déficit de transparencia y de participación. Y ese es el objetivo fundamental que yo creo que toda agenda que busque promover transparencia y participación debe tratar de impulsar. ¿Sí? Eso.